Más por fuera, ahora fungiendo un poco más hacia el centro, dejando ese carril del lado derecho del equipo de los Rayados para el ascenso de Miguel Ayun, que está desempeñándose como lateral por ese mismo sector de la derecha. Que en un lapso de este torneo, al no tener centro delantero, Javier Aguirre lo utilizó. ¡Movieron! ¡Máticos y Maxo! ¡Máticos y Maxo! ¡El Monterrey! ¡Movieron rápido! ¡Adelantó la pelota! ¡Le pegó un zurdoso Ponchito González! ¡Y al 18! ¡En la primera parte! ¡Tigre 0! ¡Raya 2-1! ¡Javier Zile Desmán! Sí, muy bien, Alfonso González tomando la pelota con la pierna izquierda, disparando, sacando el disparo justamente allá donde le duele a los arqueros. Abajo, al lado izquierdo, se lanza Nahuel Guzmán, no logra ni siquiera desterear este esférico. Después un balón detenido que sorprende el equipo de Rayados, mueven rápido, Ponchito González saca el zurdazo, pegado a la base del poste izquierdo. Allá donde Nahuel, como le mencionamos, se lanza, pero no logra llegar a la pelota y se convierte en la primera anotación del partido favorable para Monterrey 1-0. Estaban dormidos, Zuli. No pidió Nahuel Barrera, la movieron, avanzó, ¿cuántos metros? ¿Cinco? Sí, sí. Por lo menos, Poncho, y le pegó, sí, claro, con tiempo, espacio y la pierna educada que tiene, ¿qué golas? Y la potencia, ¿no?, que también imprime a sus disparos Alfonso González. Me parece importante, ¿no?, esta forma de avivarse, de mover rápido, mientras el equipo de Tigres estaba tratando de tomar las marcas, defensivamente hablando, y que Nahuel no logra llegar a ese balón por la potencia que le imprime Poncho González a su disparo. Será saque de banda para los Tigres, concierto de toque, Zuli, pero poco efectivo. Sí, poca profundidad sobre todo, ¿no? Ya Aquino cambiando, empezó por el lado derecho, ahora por el lado izquierdo. Luis Quiñones también cambia esa posición, sobre todo por fuera. Ahora el hombre, Quiñones, es el que tiene la pelota por el lado derecho, Israel. Quiñones, levanta al centro, en el ámbio, gol, de los Tigres. ¡Cocolizo! ¡Cocolizo! ¡Carlos González! Aprovecha el centro, rebate de cabeza, fuerte, abajo, colocado, pegado al poste, al 35 de la primera parte. Esto ya se empató, Tigres 1, Rayados 1, Javier Zlílezma. Sí, la jugada por fuera, por el lado derecho de Quiñones, obviamente aprovechando la habilidad que tiene, saca el centro con la pierna izquierda. Y en el centro, Carlos González, con el sello de la casa, remate de cabeza, picado. La pelota pica precisamente en el césped, como que patina un poco, y esto le complica al arquero de Rayados, Hugo González. La pelota no alcanza a ser interceptada por el arquero, y se convierte en la anotación que empareja el marcador, uno por uno en este partido. Segunda pelota del centro, y 11.30 del Pacífico, por 2DN Radio. Tigres como que quiere, como que se anima, lo dejó aquí, pisaron el diente, López, punta de la derecha. El diente, levanta el balón dentro del área, Carlos Bufales, aquí tu nombre. ¡Cocolizo! ¡Penalte! ¡Penalte a favor de los Tigres, dice Marco Antonio Ortiz Navasuli! ¡Habrá que verla! Sí, 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 una jugada muy apretada, en donde, bueno, el ofensivo del equipo de los Tigres, Carlos González, se quita la marca dentro del área, y el defensa del equipo de Rayados, ahorita te digo, ¿quién es el hombre? ¿Quién? Craneviter. Craneviter, deja la pierna derecha, ¿no?, para obstaculizar a Carlos González, que ya había hecho el recorte dentro del área del defensivo, y parecía que podía definir con la pierna izquierda. ¡Ojo que lo están checando, Israel, en el VAR! ¡Ay, si me preguntas a mí! Para mí es penal. No creo que lo vaya a marcar, ¿eh? Para mí es penal, ¿eh? Es muy ligero el contacto. Para mí es penal, para mí es penal, Israel. Y ya lo marcó, me parece. Ahí está discutiendo con el arquero, Hugo González, se acerca César Montes, el cachorro también, Miguel Ayun. La mayoría de los jugadores de Rayados están hablando con el árbitro, que parece firme en el señalamiento, Israel. Él lo marcó de primera. A ver si logramos escuchar algunos improperios. Ahí está uno de los auxiliares, cerca de la línea de fondo, y por eso escuchamos algunas voces, sobre todo de Hugo González, el arquero de Rayados. Bueno, se determina que sí, es penal. El contacto existió. Yo no encuentro la diferencia en que no se haya marcado el de Gallardo. Sobre Quiñones a este me parece más penal el otro, pero bueno. Cuestión de criterios. André Pierre Ginoc. Es el encargado de colocar el balón. Le indican que esté sobre el manchón. Aquí no puede morder línea el balón. En el tiro de esquina, sí. Aquí no. Aquí tiene que estar la pelota sobre el manchón de penal. André Pierre contra Hugo González. Silva el árbitro al francés. ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡Gol! ¡Gol! Coraje y colocación, André Pierre Guignac. Tigres 2, Rayados 1. Cobrando a la perfección André Pierre Guignac, esta falta dentro del área del equipo de Rayados. Con potencia, no raso, no media altura, un poco más alto. Aunque adivina Hugo González el rumbo del disparo del francés, no logra llegar a la pelota porque va un poco más alta, un poco más alta de lo que es media altura. Así lo hace efectivo el francés para poner al equipo de Tigres adelante en esta segunda mitad. 2 por 1 favorable a Tigres. Los Tigres ya le dieron la vuelta al minuto 18 de la segunda parte. André Pierre Guignac pone la ventaja para los felinos y fue a felicitar a todo el cuerpo técnico.